Y dice compadre, recordando al Chaka compadrito, dice, vámonos Saludos pa' to' la dinastía, ven, saludas compadre Cuando te salgas de mi brazo, así echada, así en la hierba Quiero darte paso a paso, recorrerte como piedra Cuando te salgas de mi brazo, mis brazos son cadenas Quiero que por fin mis manos, hoy de ti, se queden llenas Cuando el sol se esté ocultando, y en tus ojos brillen las estrellas Y en mi espalda siente el frío, de la oscura noche que se acerca Y yo te soltaré despacio, de mis manos, ya sin fuerza Te sacudirás el pelo, para que jamás nadie lo sepa Nos iremos con el alma, y con el cuerpo con olor a hierba Quiero que nos confundamos Con el campo y con la hierba Como espiga y como arco, como rato de hoja seca Y no te salgas de mi brazo, que mis brazos son cadenas Quiero que por fin mis manos, hoy de ti, se queden llenas Y cuando el sol se esté ocultando, y en tus ojos brillen las estrellas Y en mi espalda siente el frío, de la oscura noche que se acerca Y yo te soltaré despacio, de mis manos, ya sin fuerza Te sacudirás el pelo, para que jamás nadie lo sepa Nos iremos con el alma, y con el cuerpo con olor a hierba ¡Vámonos!